¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD, suscríbete, dale me gusta, comparte, y ayúdanos a seguir creciendo el Capitán RD, gracias por el apoyo brindado, gracias a nuestra plataforma, su canal de YouTube, el Capitán RD, señores, muchísimo contenido, y quiero, o queremos agradecer a la gente de Washington Heights, la gente de Washington, la gente de Nueva York, que siempre están en sintonía con nosotros, apoyándonos también a la gente que le gusta la cultura hip hop, rap, old school, señores, a la gente le gustó muchísimo lo de Boston Rhymes, así que gracias de verdad por el apoyo brindado, señores, pueden sintonizar la calle 96.3 FM, con el Capitán, la ruta de la calle con el Capitán por la calle 96.3 FM, de la gran familia telemicro. Agradecido del apoyo brindado por todos ustedes, síganme en redes, arroba el Capitán RD. En el día de hoy, voy a hablarte un tema súper interesante, un tema que ha sido tema de conversación en mucho tiempo, pero ahora se calienta más. Saben que Roche RD tendrá su concierto masivo el próximo 12 de agosto, en el Palacio de los Deportes, profesor Vigilio Travizo Soto, aquí en la ciudad capital, o sea, aquí en República Dominicana, en la ciudad capital, estamos a unas cuatro horas de la ciudad capital, Santo Domingo, en Puerto Plata, bellísima ciudad, ven aquí a Puerto Plata, y no se va a arrepentir. Entonces, del tema que vamos a hablar en este podcast, es acerca de una pregunta que muchos se hacen, que quién es el mejor, ¿Quién es el mejor? En el momento, muchos artistas han pasado, han estado, y otros se han establecido, han llegado, se han mantenido, y han logrado muy buenos resultados. Vamos a hablarte, aunque dejamos a varios que merecen estar en esa lista, vamos a hablarte de los tres que tienen una legión, una gran comunidad, una gran cantidad de fanáticos, como lo es el alfa, lápiz consciente y rogi rd. ¿Quién es el mejor? El alfa, lápiz o rogi rd. Para muchos, y es normal, lo que voy a decir, la vida, o el éxito, se mide por resultados. Resultados, buenos resultados, son grandes y buenos éxitos. En el momento, hacer esta comparación, sería un poco, con poca ventaja, o con mucha, mucha desventaja, es la palabra, sí, disculpen, porque hacer la comparación de quién es mejor, del alfa, rogi o lápiz consciente, no somos honestos, no estamos siendo honestos, no tengo parcialidad, en realidad, te voy a hablar la realidad, lo que se debe de hablar, sin ningún tipo de compromiso con ninguno de los tres, pero a estos tres, también, olvidamos a alguien, o varios, que debieron de estar en esta lista, debió estar Don Miguelo, en este tema de conversación, y también Vaqueró, wow, Vaqueró, Don Miguelo, si se me escapa otro, disculpe, porque llegar a tener éxitos mundiales, hacer colaboraciones mundiales e internacionales, Vaqueró, Don Omar, El Cángel, Don Miguelo, Pítula, etcétera, es algo que uno dice, wow, resultados, el alfa, Black Eyed Peas, Daddy Yankee, entre otros, para no seguir menucionando, lápiz consciente, Vicosi, Rochi, Anuel, en fin, los resultados de estos tres, hacen que uno se incline, por el resultado que ha logrado el alfa en los últimos años, pero el movimiento también le debe mucho al lápiz consciente, pero el fenómeno que llegó para quedarse, ha sido Rochi RD, entonces Rochi, en un comentario, en un post del alfa, le dijo, le contestó, que él era el mejor, inmediatamente, todos los que trabajamos en entretenimiento, y seguimos el movimiento urbano de la República Dominicana, nos preguntamos inmediatamente, oh, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Va a pasar algo? Bueno, puede ser el marketing, para lo que tiene que ver con el concierto del 12 de agosto, de Rochi RD, pero también hay un picante, porque la relación de el alfa y Rochi no era buena, hasta que hicieron la colaboración, y que esto le diga a Rochi, que en un tiempo Rochi RD estaba atacando fuertemente, montaba pila a cualquier artista, dijo eso, Rochi que anda, lo vemos en, ustedes saben, con poca ropa, en un sentido de, al parecer una promesa, algo así, según dijo, sé que en una entrevista, no podemos afirmar eso, confirmar tampoco, eso, pero tiene su situación Rochi RD, se dice que ese es, para darle un poco de marketing, al concierto de este próximo 12, y otros dicen, que es simplemente, la tiradera, que no se gusta, para usted que está aquí, ha llegado hasta aquí, viendo este video, para usted, quien usted cree que es el mejor intérprete o exponente urbano de la República Dominicana, resultados, trayectorias, usted me deja saber su parecer, su opinión, quien es para usted el mejor artista urbano, lápiz consciente, lo agente de Rochi RD, o el alfa, el jefe, usted decide, si es de resultado, a mí me van a dejar con el alfa, me dejan el alfa, porque el alfa ha logrado, a nivel de streaming, a nivel de colaboraciones, a nivel internacional, muchas colaboraciones, que le siguen sumando, más continentes, más reproducciones, a nivel mundial, lápiz consciente, que lanza un alumno de, de, con Shadow Blow, o después lanza un alumno de dembow, es alguien que el movimiento le debe muchísimo, y de Rochi, un exponente versátil, rap, hip hop, dembow, y que la ha mantenido en alta, desde hace un buen tiempo, Rochi RD, no ha tenido esa pegada internacionalmente, como la tuvo el lápiz una vez, o como la tiene el alfa, por eso el alfa internacionalmente, o mundialmente, y por sus números, a mi entender, le lleva un poco, eso basándonos en resultados, en numeritos, ya de, gente de letras, y que rompa lápiz consciente, es lápiz consciente, de verdad, y Rochi RD, la versatilidad, de montarse y de granar, un dembow, o un rap, un hip hop, es algo increíble, señores, suscríbanse, dale me gusta, comparte, y ayúdanos a seguir creciendo, para ti, quién es el mejor, dime aquí, en la caja de comentarios, el Capitán RD, sencillamente la diferencia, let's go, let's go, vamos por más, el Capitán RD, agradecido del apoyo brindado por todos ustedes, en estos tiempos, gracias por el apoyo.